Probablemente seas una persona que hace mucho tiempo no veía mis videos en YouTube y... ¡Oh, sorpresa! Hoy te acabas de dar cuenta que estoy embarazada. Sí, amigos. Eso tal vez es porque no me sigues en mis redes sociales como TikTok e Instagram. Ahí estoy publicando absolutamente todo. ¡Hola, qué tal! La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Monitos y monitas de mi corazón. El día de hoy, como has leído abajo en el título, vamos a hacer el story time de... ¿Cómo me enteré que estoy embarazada? Ha sido una noticia sorprendente para muchos de mis seguidores y, por supuesto, también para mis amigos. Porque durante toda mi vida siempre he sido una mujer muy fiestera, muy de rumba, muy de salir, de viajar, de hacer mi propia vida, muy independiente. Y eso ha hecho que la mayoría de mis amigos digan... ¡No, esa chica nunca va a tener hijos! Pero realmente yo, desde que soy muy pequeña, siempre había soñado con ser mamá. No es algo que haya descartado. Hubo una época en la que dije, yo no quiero ser mamá jamás en la vida. Pero luego estaba con una amiga y a veces hacía tareas con su hermanita. Y no lo sé, me volvieron las ganas de ser mamá. Y luego, por causalidades de la vida, empecé a ser profesora. Y eso también me motivó muchísimo más a querer ser mamá de vocación. Sí, es algo que me gusta. Me gustan los niños. No me desespero cuando hay un niño llorando en un cine, en un bus, en un avión. No soy de las personas que ve a un niño haciendo una pataleta en la calle y dice, ¡Dios mío, el mejor método anticonceptivo! No pensaba en esas cosas. Y curiosamente, muchos de mis seguidores, y gente también del común, piensa que por ser feminista y apoyar el aborto, es decir, pro decisión, entonces automáticamente quiero abortar siempre que quede embarazada. Durante muchísimos años, desde que empecé mi vida sexual, a los 16, siempre pensé, probablemente yo sea estéril porque jamás he tenido un susto. Claro que he tenido sustos porque no me llega la regla. Yo soy una mujer muy puntual. A mí me llega sagradamente, me llegaba, cada 28 días. Y de pronto, si tenía algún retraso, lo máximo habían sido 5 días, que pues realmente no es tanto. Así que en algún punto llegué a pensar que quizás yo no podía tener hijos. Y probablemente ustedes dirán, tal vez te estabas cuidando y por eso no quedaste embarazada. Y lo cierto es que yo jamás he utilizado un método de anticoncepción aparte del condón. Se me hace un poquito injusto los métodos de planificación, dado que tienen una carga hormonal muy fuerte. Y sé que existen métodos que no son hormonales. Pero a veces pienso que la ciencia no ha avanzado tanto como para que existan métodos para los hombres, aparte de la vasectomía. Entonces la verdad es que yo siempre me cuidaba con condón. Y cuando no me cuidaba, utilizaba una pastilla del día después. Esta es la introducción. Si he querido ser mamá, no planificaba. Ya se van dando una idea de qué pasó. Con mi pareja, más o menos en noviembre, porque para esa fecha fue que quedé embarazada, tuvimos una semana de ajetreo laboral. Laboral, laboral, no piensen mal. Y en esos momentos no estábamos muy preocupados por cuidarnos. Y nosotros pensamos bastante tarde tomarnos la pastilla del día después. Y así no funciona esa pastilla. Me van a preguntar, si no quería ser mamá, ¿por qué no te cuidabas? Bueno... No lo sé. Quisiera saberlo, pero no lo sé. La verdad es que, por supuesto, un bebé no estaba como en mis planes de ya, quiero ser mamá. Pero tampoco era una idea que yo descartara totalmente. Tengo todas las ganas del mundo. También tengo que aceptar que esta no es una decisión únicamente mía. Pues el papá no quería ser papá. Nosotros seguimos con nuestra vida súper tranquilos, pero luego llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación. Y la primera semana de diciembre era cuando yo tenía que tener mi regla. Y no me llegó. Pasó uno, pasó dos, pasaron cinco días y nada. Pasaron siete días y nada. Así que en ese momento fue cuando yo le dije, amor, es momento de hacernos una prueba de orina. Eso fue un domingo. Él vino, fuimos a almorzar tranquilamente, compramos la prueba de embarazo, llegamos a mi casa y aquí está la prueba. La número uno. Me hice la prueba de embarazo y ustedes acá ven, ahí pueden observar perfectamente dos líneas. Pero como nosotros estábamos tan asustados, fue como, no, esa segunda línea es tenue, eso no es positivo. Tenemos que hacernos otras pruebas porque esa no dice positivo. ¡No! Así que salimos a la calle y nos compramos otras dos pruebas. Esta es otra prueba de orina normal, pero esta es una prueba digital. Hasta te dice las semanas de cuando estás embarazada. Esta nos la hicimos en la noche y ya. O sea, de una. Dios, es que ni siquiera esperaba cinco minutos, sino casi que al minutico completo estaba diciendo positivo. Ahí ven un más. ¡Ay! Ahí tienen un más. Ahí fue cuando dijimos, oh, Dios mío, tenemos una que tal vez no y la otra tal vez sí. Aunque en internet siempre dice, si la línea es tenue, es un positivo. Pero nosotros no queríamos aceptarlo. Y la tercera prueba decía, es recomendable que se haga con la primera orina de la mañana para mejores resultados. Esa noche nos acostamos a dormir preocupadísimos y a las cuatro de la mañana yo tuve ganas de hacer chichi. O sea, imagínense la angustia que yo tenía y a las cuatro de la mañana fui y me hice la tercera prueba. Esta ya se apagó, ya pues la pila se le apagó. Pero tengo la fotografía que la voy a dejar aquí en pantalla y decía, embarazada de dos a tres semanas. ¡Ah! A esa madrugada yo me enteré que tenía un embrión en mi barriga. Y ya, esta es la historia de cómo me enteré que estaba embarazada. ¿Ustedes quieren saber más acerca del tema? ¿Quieren saber qué dijeron mis papás? ¿Qué dijeron la familia de él? ¿Qué dijeron mis amigos? Mejor dicho, creo que hay tantas preguntas. Bueno, pues, los invito a que todas esas preguntas las dejen abajo, en los comentarios, para que yo pueda hacer próximamente un video al respecto y les pueda responder todo. No se olviden que en este canal de YouTube voy a seguir haciendo otras publicaciones, no solamente va a ser del embarazo. Para que no se despeguen, activen la campanita de las notificaciones, se suscriban, den muchos likes a este video y prepárense porque en todas mis redes sociales se viene grandioso contenido de maternidad, crianza responsable, equidad de género y educación sexual integral. ¡Dios mío! ¿Qué es todo esto? Les voy a contar un poquito más de historia como para que ustedes no digan me dejaste así como iniciado. Cuando él se despierta y los dos nos enteramos que estamos embarazados, pues bueno, la verdad fue un choque muy grande porque él no quería tener hijos y yo entré en un estado de shock, me asusté mucho. Tengo que contar también que la noche anterior una amiga mía que está en Medellín se hizo una prueba de embarazo también y ambas estábamos con retraso. Imagínense esa coincidencia. La de ella salió negativa, la mía salió positiva y aunque ella no quería tener hijos y creía que yo no quería tener hijos, igual se alegró por mí y me dijo yo te voy a apoyar en la decisión que tomes. Y así mismo dijo él. Él dijo yo te voy a apoyar a ti en la decisión que tomes. Sin embargo, estoy muy asustado porque yo no quiero ser papá. Nunca me he visto en esta faceta o por lo menos no ahora. Creía que era algo que me iba a pasar en muchísimos años después. En ese momento no lloramos, en ese momento fue como ni siquiera habíamos aterrizado la noticia. Él habló por su cuenta con algunos amigos y yo también hablé por mi cuenta con algunas amigas porque esta no es una noticia que debas guardarte. Ojalá siempre puedas contar con una red de apoyo con quien puedas compartir este tipo de temas que sucedan en tu vida para no aislarte y que te den consejos que te ayuden a tener una respuesta. Como que escuchas todos esos comentarios y ahí sí tomas la decisión. Spoiler para contarles que va a haber un próximo video hablando de cómo tomar la decisión de ser mamá o no. Más o menos duramos de dos a tres semanas pensando en si tener o no tener el bebé. Pero a la semana de hacernos estas pruebas caseras fuimos y nos hicimos una ecografía para saber el estado del embrión. Cuánto tiempo llevaba ahí, hace cuánto había quedado embarazada, para que nos dijeran si estaba bien ubicado porque a veces existen embarazos ectópicos. Y ese día, ese día es otra historia. No siendo más por este video, les recuerdo que me sigan en mis redes sociales como arrobalamona soy yo, en Instagram sobre todo porque es que ahí estoy compartiendo contenido amor, en TikTok y por supuesto aquí en YouTube. Activa la campanita de las notificaciones, dale muchos likes, comenta este video y chao, chaito, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!